Sí, ¿qué hablamos de bares, restaurantes? Es una historia. Bueno, Ulpiano Suárez señalaba la semana pasada que intentaban buscarle una forma desde el Poder Comunal. Jorge Hirschbrand, a poquito ya de festejar los 20 años de Diario del Sol. Un cariño grande, Jorge. Y a toda la gran reacción de este Nobel compañero de tareas de todos los días que es Diario del Sol. Felicitaciones de anticipado, pero no levantamos la copa. No se brinda antes del cumpleaños. No, 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 totalmente. Vamos a lo nuestro y brindemos porque esto termine rápido y nos podamos comer un rico sándwich con una copa de vino. Bueno, básicamente se sabe que va a ser uno de los últimos sectores que van a poder salir de esta cuarentena, básicamente por la idiosincrasia de la actividad. Ahora, están empezando a trazar o a esbozar algunos borradores para establecer cuáles van a ser los protocolos que se van a imponer una vez que se libere la posibilidad de empezar a funcionar nuevamente con atención al público. Hay varias ideas dando vuelta. Algunas están siendo tomadas de Europa. Por ejemplo, la de establecer mamparas entre mesa y mesa. De ese modo, no más de cuatro comensales pueden estar juntos. Y a partir de ahí, poder separarse y poder establecer esta suerte de aislamiento o distanciamiento dentro de un mismo local. Otra de las alternativas es recurrir exclusivamente al autoservicio. Es decir, vos vas, pedís lo que vas a comer, alguien te lo acerca hasta una barra y después lo llevas a tu mesa. La idea es usar lo menos posible la presencia de mozos. O como quieran hacer en San Juan, que los mozos tomen el pedido por WhatsApp y de ese modo evitar cada vez más el contacto entre quienes sirven y entre los clientes. La verdad, Jorge, que es una tarea grande. Sí, es de chino, es marciano. Hablando de coronavirus, es de chino lo que quieran hacer. No, 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 de ninguna manera. Mira, en muchos lugares ya se hace la comanda vía un dispositivo, una tablet o un celular que inclusive está en la mesa o una pequeña computadora táctil en donde vos te referís a quien te va a preparar la comida por ese dispositivo. Pero todo parece ser como vos decías, cosas de ciencia ficción, indudablemente. Sí, a ver, los utensilios, todos. Una vez que los usás, tiene que volver a la mesa desinfectado y en una bolsita de celofán para que el cliente sepa que eso está garantizado y que lo puede utilizar. Después, cómo van a empezar a manipular, por ejemplo, los bollitos de pan. ¿Sí? Algo tan simple como eso y era tan básico. Bueno, todas esas costumbres obviamente se van a cambiar y están justamente en ese proceso de redactar a ver qué tan loco queda la puesta en práctica de ahora en más. Es un desafío enorme, Jorge. Totalmente, porque encima ha bajado la actividad notablemente, más allá de que algunos bares y restaurantes han recurrido al sistema de delivery para poder seguir vendiendo algo y subsistir. Es muy poco. Es muy poco lo que pueden hacer. Ya nos lo decía la semana pasada, Fernando Barbera, Jorge, es mínimo. Podría llegar a decir, pasa como de largo, ¿no? Sí, y aparte por la cantidad de personal que utilizás, es mínimo. Entonces, todos los temporarios son los que rápidamente vieron cómo se fumó su puesto de trabajo. Claro que sí. Abrazo grande, Jorge. Nos vemos. Gracias. Saludos a los muchachos en la red.